¿Por qué no respetan las líneas de las cosas? Manga de pelotudos de mierda ¿Quién fue el que puso el Waterhook acá? La reconcha de su madre ¿No ves que hay un ítem en cada línea? Hay un ítem en cada línea ¡Respeten las líneas! ¡Pelotudos! ¡Qué lindo llegar a casa! ¡Bien, bro! ¡What the fuck! Yo no me acuerdo dónde de mierda conseguimos los resortes, boludo Pero eso estamos necesitando para hacer las manos Para el domo El domo Ok Para mí Se va a picar el domo No estoy seguro igual Acabo de decir que no cae ni en pedo Sí, puede ser Yo iría a alguien de tránsfuga por acá Y el barril Los barriles puede ser, sí Yo iría de tránsfuga ahora a buscar cosas por acá Mientras la gente está distraída Y después vamos al domo y eso No quiero pelear, boludo Porque vamos a perder mucho tiempo Es que la pelea te aparece O sea Y me pica la mano encima Sí, sí Acabo de mucho Amigo, si hay que pelear, hay que pelear Ya está, o sea No podés correr en este juego Te pegan un tiro y Sí, sí, ya sé que te aparece Pero Pero a veces nosotros la buscamos un poco Más de lo que Eh, un poquito así Igual como somos varios Como somos varios igual banco Porque la realidad es que Nos llevamos a tiro entre cinco Menos Robert que está andando a caballo Mientras nosotros los pvpamos No, no, no 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 Vamos a grapear, aca en la sesión Como lo hiciste concha eh, lo hiciste teta ese o no? No le pegue una bala amigo A uno cayó creo No, 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 le tiré nomás, era muy bueno Mi amigo Ay, siempre estamos con todos los mismos No escuché un solo paso Agachado no hace ruido directamente, ¿no? Por supuesto era uno solo No sé si es un 9-2, amigo, toma la B Sí, amigo, yo no escuché nada Quedé en tres después de los primeros disparos A vos te sentó al toque, ¿no? No, no tan rápido O sea, pero me dejó un tiro Y me rodeó y me mató O sea, no le pude ganar, ¿entendés? Muy rápido me dejó en coma Y después ya estaba a un tiro Tocó mamar A chuparla nomás El vini hat, no sé si vale la pena llevarlo No sé cuánto da de tela Tiros al sur Uy, ese me dejó body O sea, con dos springs tenemos para hacer dos Igual antes de reciclar ¡Epa! No No, no Las cosas no están bien por esa zona Ahí hay un spring Lo que sea que traigamos Es work Escuchá, duende ¿Querés que haga Querés que haga la hilera de Después acá cuando tengamos chatarra ¿Querés que haga la hilera de la armor? Tipo, de las señales de tráfico O la del rifle semi-automático Y la verdad que no sé O intentamos matar a alguien que tenga el rifle semi-automático Y lo aprendemos Eso sería God Porque después tenemos cinco cuerpos O sea, de eso tenemos cinco para hacer ¿Querés que haga el armor entonces? Sí, sí, sí Con las armor estaría buena Listo Ah, hola Le leo el armor Y ya fue Dale, dale, dale Igual avanzamos lo otro también ¿Vamos a lutear el domo? Recién vinimos con Goncho Arriba no había nada Vamos a lutear el domo que pueden haber armor y cosas así Ah, ok Tenemos el drop todavía La bombita del drop Podemos hacerla, boludo Entre los cinco Y la tiramos arriba del domo y la campeamos Me gusta Ok, voy a salir a talar un toque con la maca A ver, eh Dame un pico, dale, una cosita Pa' piedra Pa' piedra Pa' piedra Dame un pico pa' piedra Apretá la Q Dame un pico pa' piedra No tengo Un pico pa' piedra No tengo pico abajo Y si no crafteate Viejo puto, un pico Dame viejo Un beso, creo Viejo putito A ver Viejo de mierda, boludo Un pico pa' piedra, boludo No tengo pico, amigo No tengo Pero yo no tengo Flaco, no tengo Te escucho abajo, viejo Sí Ah, es que Solamente te da una paliza, unos Eh, primero también Escucha abajo Es general Matala Matala Que no, coño Que no, por favor Que venía a avisar Que se decide Que yo me enrollo, coño Sí, sí, no pasa nada Le íbamos a sacar Le voy a sacar uno La mato, chicos Que no la mato No, por favor No me matéis, por favor A cada persona que se acerca Matala Matala A ver Dame un segundito Que tengo que preguntar algo adentro Quédate acá un segundo Bala 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 Le pego un balazo Bala 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 en la secca Bala en la secca Ah, mirá Digo Por favor Se escuchó un cohete, chicos Los chicos afuera No La mataron Sí Ah, sí Me dijeron que la maté No, cancho No, estás pasado, concho Oh, God ¿Y esto qué es? Watch that, wey La verdad, ya Knife Electric fuse Yo creo que el combat knife No vale para nada Esto me parece tampoco La linterna no sé igual Esa la voy a dejar Electrical branch Main line By a set amount ¿Qué puedo tirar de acá? Industrial splitter Splitter industrial connection Into three separate connections Creo que estas mierdas Tipo, lootearlas No tiene mucho sentido Los huesos tampoco El casco Está bueno Sí, creo Uno puede salir Super tanque, boludo Porque en base Hay una armadura Muy buena Ya, scrap metal blade Amigo, un spring más Un spring más Y ya está Un spring más Y aunque sea Tenemos Uh, uh, uh Uh, uh Lo pedí, lo tenés Hoy vas Listo, listo Listo, listo Listo Me piqué Me piqué Amigo Ahora podemos Craftear la python Un boludo A la mierda Si hay una SMG Se puede hacer una Thompson Y si no Un par de pythons Y a la mierda Ahora vemos En cada línea Hay un ítem En cada línea Respeten la línea Qué lindo llegar a casa Respecto line, bro What the fuck Sí, buen día Tienes de laburar Y tienen como este quilombo Familiar, Carlos ¿Cómo te va, cari? ¿Cómo te va, amigo? ¿Vamos a tirar un par de gilés? Sí, escuchen Conseguí los últimos dos springs ¿Qué me pasa, viejo? Voy a craftear las python ¿Qué, Carlos? Te traje Tengo un resorte Para que craftees La cosita Bien, bien, bien Dejalo acá En el de arma Abajo a la izquierda Actualizame De armas ¿Qué están haciendo? No, estamos en la misma Por ahora estamos en la misma No, no, no Por ahora nada No estamos en la misma ¿Trae rifle ahora o no? Ah, no, no Hay una SMG Pero nos están faltando Cuerpos de SMG Para craftear el resto Pero eso escupe bala, ¿no? Y esa es automática, sí No, no Yo me voy con pistola, amigo Yo voy con pistola No quiero perder barba Voy con pistola No, no, no No, no, no No, no, no Son re duros Pará De acá arriba podemos Estaban en la calle Masacrando a uno Viene uno acá Viene uno acá Viene uno acá ¿Y qué necesitamos? ¿Voy al domo? ¿A ver qué onda? Pará Pum Pum Tomate No, si puedo hacer 20 Puedo hacer 20 de estos Ahí es playcrafteo uno No, 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 no Amigo, a Robert le están haciendo el amor muy rico Lo estás corriendo con escopeta, boludo ¿Lo viste de acá? ¿Le rompieron el orto? Acabamos metal spring nomás Lo único que nos falta Lo único que nos falta son metal spring Y con eso les hago Mira cómo corre, mira cómo corre Mira el mapa Hay que ir a lutear, amigo Hay que ir a una escapadita a la nieve A pegar una sítima Pero Está imposible Siempre necesitaremos con los tiros Ya, yo ya grabé un rifle de estos, amigo Y las balas son A ver, pará Voy a prender una bala de estas Si ya me le da también Oh, God Es que era matar a un chabón nomás, boludo Y le prendemos todo y a la mierda Ahora estoy haciendo eso Sí Tuviste bien, boludo Pero no nos conviene ir a para seguir perdiendo cosas, boludo Estamos perdiendo muchos recursos No, no, si Estamos perdiendo tiempo Sabéis, ya me di cuenta que éramos, que eran superiores Sí, yo también Literal Yo fui pelado tipo a trolear Mire, ya tengo balas Voy a empezar a graciar las balas para el rifle Y ya tengo el rifle yo Ya tengo acá un rifle, boludo Lo único que necesitamos es Las turquitas ¿Qué turquitas? ¿Cuáles son las turquitas? Nada, 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 amigo, nada Eh, 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 eh Sí, sí, sí Una puta, una buena onda, boludo O ordeno los cofres o hago las armas, boludo Decíanse, boludo Eh, ambos box Igual ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto, muchacho? Me robó el pico encima, boludo Me robó el pico de hierro, una bronca Que te mataron No, 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 no Mató a nadie ¿Qué hizo? Dale el árbol, allá 200, en 200 está ¿Lo cortaremos de dónde? Voy, 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 vamos Lo maté a este, eh Dale otro a el 200 Me estoy curando Corre, porque te cayó la banda La concha de tu madre Carre, carre, carre Ahí está, ahí está Lo maté Este tenía Este tenía 200 scrap, boludo Amigo, tenían 500 scrap entre los dos Nos looteamos Bien, bien, bien Vamos, ahorralo, vamos, ahorralo Era Bain Era Bain Perdí, perdí, yo perdí No me mate, mucha No me mate Para, para, para Ah, son 5 Somos 5 No, 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 no 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bien, muchacha, bien, eh Usted no entiende los códigos Matan, después no quieren matar Pero bien, bien Vamos, vamos Vamos Ahí está Me lo ha matado, me lo ha matado Bueno Cayó, 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 cayó Linda, linda, linda Derecha, derecha, cálalo, derecha Arriba 130, 130 Los tenemos pegados a la izquierda, eh Pegados a la izquierda Uno drop Se drop, se drop ¿Puedes lanzar ahí? Estoy a cover Voy Voy Estoy, estoy, estoy yo No, estas vendas son Venga, ¿tienes? Venga, ¿tienes? ¿Tienes para curarte, Carlos? Estoy vendeando, estoy vendeando Esta es una mira zarpada, boludo, este rifle ¿La holográfica? Hay que aprenderla La aprendemos, boludo Aprendamos esta mira God Sí, sí, está muy buena Hay el helicóptero afuera, le voy a cagar a tiro ¡No! ¡Carre! ¿Qué haces? Pará, amigo, lo rompiste todo ¡Enfermo! ¡No! 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 ¡No, carre! ¿Qué hiciste, amigo? ¡Sos un terrorista! Amigo, lo dejé más liviano, no te preocupes Vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta ¿Cómo subo esto, amigo? ¿Cómo lo piloteaste? Creo que no anda más No sé Con la W vamos pa' arriba Cuando estemos pa' arriba No tengo idea cómo nos movemos Pero vamos Vamos Vamos, agarrate, amigo ¡No! 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 Agarrate, amigo Agarrate, amigo Lo está piloteando re piola ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Paaaaa! ¡No! ¡No! ¡Tirémosle de nuestro techo! Le puse una, le puse una Para mí nos pegamos una bala del techo Yo le pegué, yo le pegué recién Y hay que ver cómo podemos construir un globo, un helicóptero, cosas de ese estilo ¡Ah! ¡Para tu arma, amigo! ¡Che! ¿Mi tu rifle? Si, te chorizo, boludo ¡Para, para! ¡Dame un segundo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pache que se lo había quedado él, amigo! ¡No! ¡No! ¡Tengo yo! ¡Pero te robé la mira, boludo! ¡No sé dónde queda mi mira! Yo retuní el mío, boludo Tiene hasta más capacidad Si, el mío también Tomá Ahí te la tiré del carrer No, no, no me dispararon Creo que está matando lobos carrer Me parece ahí arriba No, no, no Ok A ver qué pija hay acá, boludo No sé qué es esto ¿Qué es esto, amigo? Comida Comida Un búnker 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 ¿Qué? ¿Más abajo todavía? ¿Más abajo todavía? ¡Suscríbete, hermano! ¡Han replicado! Están picaditos. A ver, si hay alguno más. Y ya creo que queda clear esto. Ah, pero tienen balas. Devuelven algo. No me están dando balas del 5. No me están dando balas del 5. son recamper podemos desarrollar nuestra ojo está andando mal hay que repararlo esto para que ande ok, no tiene fuel ojo, hay esa puerta epa, si repetamos no, las balas tuvimos balas o está encasquillada esta mierda ah, morido, morido ahora sí oh ok, campea no, no, no sale worth it esto se mandaron aquellos dos, se mandaron de una venga, venga, igual se viene la revancha hay que mandarse, hay que mandarse con ganas hay que bajar una banda no torne a Steven conhece, se vede con las manos no, yo tampoco estamos todos, alguien que apreta el coso para abajo El rojo El rojo muchacho, perdón el verde ¿Todo bien? Estoy bien cómodo Está apretado el asunto Che, me dejaron con miedo esos pibes Estoy cagado ¿Qué pibe? Vamos, vamos No pasa nada Hay que tirar bala amigo Carre no pudo tirar Hay que tirar de una igual chicos Porque entre que nos hablamos Hay medio como un delay que nos mata O sea, tiren y el resto que se acomode Pero tiren de una Lo legal también hay que regruparnos más Porque yo siento que estamos Como que siempre vamos de a uno Y después no podemos ni tradearnos O cuando morimos una vez digamos No sé si es abajo o arriba eso Creo que es abajo Es abajo amigos Bueno, peleamos, peleamos A ver Mejor Allá hay un bot Allá hay bot O vamos a ir a buscar pelea O sea hay que limpiarlo Porque te cagan a tíos ¡Vamos! ¡Otro! ¡LE a carga! ¡Lolo! 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 O no la diga, estabas jugando mucho, esta Más mala que patida ¿Pero si eres enfermo? Che, no da mal loot igual, eh Si, pero tenemos Es como ir por la calle, amigo ¿Usamos el tren? Si, si, traje fuel, ahí le ponemos Ahí me dio unas buenas balas, todo Igual hay una estación más acá Adelante Ahí le puse fuel No sé cómo es para... Ahí va Ok Ojos no van a caer a corchazo acá El chofer está borracho, amigo Pero paralo, amigo, paralo Amigo, el chofer está borracho Saquen el pube Saquen el pube Saquen el pube ¿Cómo va a ser sacando el pube? Loco de mierda Sacre Es un hijo de puta Es un hijo de puta Acá dice reversa Cero Y dice full throttle O sea, le podés dar para adelante Varias velocidades Y para atrás Varias velocidades ¿Eh? Medium high Y ahí vamos para adelante con todo ¿Dónde te sacaste registro? ¿En un kiosco, flaco? No, no estaba manejando yo Ahora sí Prepárense, flaco Forward high, boludo A toda velocidad, boludo Agárrese, boludo La cabeza, sprint La cabeza, sprint Cuidado Uy, no, pero va finito, amigo Va finito, amigo Estamos llegando a Plaza de Construcción El tren estará arribando a las 2.24 horas La temperatura en Buenos Aires Está picada Prepárense Prepárense Preparen las balas Una para acá Y la gente Bebe BOT, BOT, BOT Buenas Explosión La clave 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 Plaza de Mayo Y 9 de Julio Dijimos Amigo, no puedo engancharte botes porque yo no los leo, chicos. Los mods y la gente habitual. Tranquilícese, por favor. No pasa nada. No pasa nada. Yo me voy a ir guiando. Lo que les pregunte, cuando tengan ganas de preguntar. El resto me chupa la pija lo que pueden poner. Pueden poner, está Rubius radiándote tu base. Yo no voy a ir porque lo lea. Me chupa la pija, boludo. ¿Entienden? Che, y yo traje el revólver, está bueno. Che, ojo que están las cajas verdes que están arriba del domo, también. Uh, lo pusiste, me parece. Sí, sí, bien puesto. Berto, mira, tensa. Mirá, ataque TEC TRASH 4, boludo. Conseguí TEC TRASH 4 en una de esas cajas. Es bastante, ¿no? Pará, pará, volvé, amigo. No, 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 no. ¡No lo hagas, boludo! Que viene el ROCA ahora, pelotudo. Perdón, 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 perdón. Viene el ROCA en esa vía y es viejo el... Voy a buscar el coso que quedó en Constitución. Ah, igual yo no me voy a bajar, voy a empezar a... Ayú. Igual traje poco FUBER, me parece, eh. Debería haber traído más FUBER, eh. Trulí con la cantidad de cuánto me consumió. Mmm... Yo creo que alcanza, boludo. No, no, pero pará, amigo. No, te pisó, creo. Amigo, pero esto no tiene freno de... De pastilla, querido. ¿Alguien tiene comida? ¿Alguien tiene comida? No, yo no tengo comida. No, amigo. Yo estoy en la mierda también, eh. Escuchá, podemos salir, cazar y seguir. Yo voy a estar estackeando el Dead Strash y... Pero estamos en otro lado, Sprint, eh. Estamos lejos ahora. Tenemos muy poca comida. Yo tengo poca comida también, amigo. Necesito comer. Acá igual podemos subir, eh. Podemos dejar el tren acá donde estamos. Vamos para Varela. Me llevo la FUBER, FUBER. Dale, pero no sabemos lo que hicimos. Subimos, cocinamos y seguimos. Le damos la vuelta y después nos bajamos en casa, boludo. Bueno, vamos. Bueno, vamos. Tiene alguna estación clavado. El Sarmiento anda como el orto, hermano. Eh, yo conseguí cuatro Dead Strash acá. Yo conseguí ocho. Vámonos. No. No. Ah, bien, porrudo. Qué hola. Yo debería ir a hacer la... La Snipe Tuggles, brother. Le démosle la vueltita. ¿Dónde estamos? A ver. No estamos tan lejos de casa, amigo. Estamos en el medio del mapa. Estamos cerca de donde morimos en la anterior. En el medio de donde morimos la anterior que nos mató Karola. No, top, 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 chicos. No, para arriba. No, para arriba. No, era otro lado. Era otro lado. No, sí, era otro lado. No, no bajen, locos. Eh, en otro camino. Sí, sí, sí. En otro camino. No hay para arriba. Es por acá, es por acá. Venga. Es por acá. Es por acá, Agon. Hay que seguir los carteres, chicos. Es por acá, Agon. Como se nota, no se toman un sub de nunca, streamers de mierda. Confía, Agon. Es por acá. Cerra el regordo, vos tampoco. Bueno, pará, flaco. No me hables mal. Amigo, no lo harás así porque él te quiere mucho, sprint. Hachazo le tiramos. Ah, bueno, Karola quiere hacer ejercicio. Y tardamos, ¿eh? Tardamos en pedirlo. Tengo que bajar de peso, macho. Amigo, son 24 pisos, Karola. Ahí está, ahí viene, creo. Hay que bajar de peso. Le tiramos una acaza, le tiramos una acaza. Eh. ¿Hasta dónde piensas subir? Acá está. Acá está. Perdiste, puto. Cogido, puto. No, amigo. La bala visea, amigo, que era 14, boludo. Bueno, mira, seguimos subiendo. Troleo. Ay, creo que es para acá. ¿Tienen balas grandes? ¿O una pistola? Pues yo no tengo... ¿Me pueden girar unas balitas? Porque tengo tres más. Y si ahora sabemos, capaz que se pica. Yo tengo balas chicas. Yo tengo pocas en la larga también. Tengo las de todo. Tres battles yo, o sea, bueno. Te tiro ocho. No, no, yo te puedo dar las de Thompson, que son las de otra. Tengo 110 de esas. Che, hay un avión acá, amigo. ¿Lo vieron? Ah, hay bots. Hay bots en el avión, eh. ¿Lo matamos? Sí. Ah, qué bueno. No tengo balas. No, no, no. Igual, tipo, al pedo. Pero usted, boludo. Sí. No, no. Estamos mexicanos. Se ha Hepatitießen. ¡No! Está. Están tomando mis masclas de forве. ¡Sí! Ay, había gente Están encerrados acá de este lado O dominarme ahí Voy a pedirle ayuda a mi vecina Si quieres les enseño como raidiar, son tremendos noobs Shuki ¿Me prestás un arma? Me están radiando la base, no tengo arma ¿Estás ahí? ¿Duende? Duende, si tengo un arma, me quieren raidiar No, nos están radiando a nosotros igual Estoy afuera, estoy afuera ¿Les están rayando ustedes? Si Si pudiera ayudarlos, pero lo que pasa es que tienen equipo O sea, ¿tienen a cinco personas ahora mismo? ¿Hay alguien dormido? Hay alguien dormido La carre está off No se pueden negociar, ¿no? No, no, no hablamos Nos raidiaron directamente ¿Si? ¿Les raidiaron directamente? Ay, no malo Ahí se escucha Que tienen que hacer la casa un poquitico más Está complicada, está complicada la casa Una pistola, si no Una pistola y veinte balas ¿Quieres pistola? Sí, yo te doy, yo te doy Espera, te bendigo Dale, dale Espérate Me va a traer una pistolita Igual no sé que vamos a hacer una pistolita Pero escuchá Voy, si muero La agarrás vos Si morís Voy O sea, es que hay dos personas afuera Gracias, Shuki No sé cuántos son adentro Ya nos rompieron todas las camas No son un montón Sí, ya está mal Hay dos afuera mínimo Dos afuera Y yo adentro vi varios también Ojalá tuviera una toxa o algo Gracias, Shuki Gracias, Shuki Después te damos algo así Recuperamos Dale, de nada Vale, besitos Abrazo Gracias No tengo ni idea Pero están acá arriba ¿No? ¿No? ¡Vamos! Gracias. Ah, hay un helicóptero ahí arriba. Ah, el que entró otro por helicóptero. ¿Pero cómo bajó? ¿Quieres el quitar el tucho? ¡Es culo el tucho! ¡Está en culo el tucho! Uhhh, ¿se están asomando ahí? ¿Qué fue eso que vi? Ah, no está en culo. Abrió la puerta de Robby Y lo campearon Ah, la puerta igual Está bien, está bien Hay que sufrir el primer raid, amigo Eso sí ¿Quién es esto? No quiero gastar muchas balas ¿Cuántas balas me dio? 50 A BN1 en culo Como que mucho No me importa Si vienen culo, ¿no? Hola Hola No, ya está Igual Yo tampoco Porque me estás robando la casa Hijo de puta ¿Quién abrió? Oye, secuestrenme Secuestrenme Pidan rescate Pidan rescate Che, loco Tenemos al dead Tenemos al dead No, pará Pará con mi puerta Pará con mi puerta ¿Sabés lo que me costó, boludo? La puerta Pará Nos vamos a coger al dead En 35 minutos Le vamos a cortar cada uno de los dedos que tiene El hijo de mil putas ¿Escucharon? No, espérate No, espérate No, no, no se que hicieron manga de hijos de puta Lo dejaron pasar, boludo Yo afuera tenía todo controlado No, mira, escucha Escucha Me voy a llevar tantito azufre Cositas Me voy a llevar poquitas cosas Y ya se meten a usted Buena suerte con sacarlas de acá, ¿eh? A ver, ¿cómo la vas a sacar? Te quiero ver ¿Pueden craftearse adentro? Satchels Pará, pará No, no No, no, pará Pará, pará Yo aquí tengo para craftear Satchels Satchels Pará, no, es nuestro eso No lo toqué, flaco Horta de trabajo, hermano No toqué mi cosa, por favor Entonces abran dos, abran dos y ya ¿Qué son Satchels? C4 Bueno, vale Salgan, los dejamos salir Salgan, igual tenemos Y 5000 bits Salí vos, Dede, también A ver, pará No, Dede, pará un toqué, flaco Pará Ya pueden salir Che, me dejan unas cosas igual No disparen, no disparen No disparen, no disparen No disparen, dicen No disparen, no disparen Quiero ver ¿Te gusta? Quiero ver cómo nos quedó esto Oh, amigo, pero pará Pero mirá Me dejaste en bola, hermanita Me dejaste en culo, hermano si no osea te parece de verdad te pregunto a ver te parece hacernos esto te da abrimos la puerta de nuestra casa y miro los chicos se confundieron me estan disparando del domo en el domo hay un monton de gente me voy a llevar mil de piedra me llevo 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 mil de piedra ten corazon hijo de puta ojo que estan disparando el domo ah no hay manera a los cajotas no ni idea de que esta pasando no se pero yo no disparai primero boludo Había que disparar nomás, perdimos las armas de Yuki, disculpamos Yuki, perdimos las armas. No sé, lo dejaron salir, nos mataron, tipo, ah, yo qué sé, confían en un survival ingente, no entiendo, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué hacemos, estamos todos cogidos, no tengo ni idea, esperamos acá hasta que termine y volvemos mañana, creo que volvemos mañana, ¿no? ¡Gracias!